El movimiento por la constituyente popular Con una camioneta, los sujetos ingresaron al casco urbano de la localidad hacia las 5 de la tarde y selectivamente se apoderaron de sus víctimas, indicaron testigos del hecho. Con el dirigente político Arturo Baene, fueron secuestrados Leonardo Payares, conductor de una volqueta, Ronald Montejo, un trabajador de 22 años, y Yul Breider Payares, un comerciante. Las víctimas del múltiple plagio fueron sacadas de sus propias casas, ubicadas en el centro de la población y en los barrios Carretero y Belén. En la zona del Catatumbo, donde está ubicado el municipio de Teorama, la guerrilla del ELN y un reducto del desaparecido EPL, libran una batalla por el dominio territorial y el negocio del narcotráfico y la extorsión. El pasado 21 de marzo, el ELN, denunció, en un comunicado que el EPL le había declarado la guerra y atribuyó a ese hecho el recrudecimiento de la violencia. En la zona del Catatumbo, fronteriza con la República de Venezuela, que han dejado seis muertos, varios civiles heridos y afectaciones a más de 16.000 habitantes. El llamado Frente de Guerra Nororiental de los Helenos señaló en un comunicado publicado en Twitter que el EPL hace presencia en unos pocos municipios de la provincia de Ocaña, norte de Santander, con pequeños grupos de una guerrilla desfigurada, degradada por su alianza con el bandidaje de los carteles de la droga relacionados con el paramilitarismo. Añadió que todo lo anterior es indicativo que el Partido Comunista perdió el control político y la conducción de estos grupos guerrilleros, por lo cual le pide que retom su dirección. También hace un llamado a los milicianos del EPL a no vincularse al conflicto y a mantenerse quietos en sus lugares de residencia. Relacionado